El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca implementó un sistema de certificación de soja mediante auditorías y certificación de procesos. Se hizo énfasis en las plagas cuarentenarias para China y también en temas de calidad e inocuidad. Se comenzó el trabajo en el campo mediante el plan de vigilancia de fusario. Se seleccionaron cultivos representativos del área sembrada que se recorrieron cada 15 días para monitorear la presencia de fusario. Asimismo y durante ese tiempo también se difundió un material de buenas prácticas de cosecha y un manual de reconocimiento de las plagas cuarentenarias para China. Simultáneamente a este trabajo de campo, técnicos del Ministerio recorrieron todas las plantas de acopio repartiendo y haciendo difusión de las buenas prácticas en el recibo de granos y también haciendo hincapié en este caso en las plagas cuarentenarias para China y también en la presencia de granos coloreantes. Ya durante la etapa de cosecha se auditaron las 128 plantas que acopian soja, se verificó el proceso de recibo y además se tomaron muestras para el control. Antes del ingreso de la mercadería al puerto se determinó la obligatoriedad de que debe pasar por puntos de control. Estos puntos de control emiten un certificado que habilita a la mercadería a ingresar al puerto si cumple con los requisitos del país de destino. Las empresas exportadoras tienen que decir dónde y cuáles son sus puntos de control y tienen que notificarlo a la Dirección de Servicios Agríferos. Entonces técnicos de esta división auditan estos puntos de control. También en estos casos los técnicos sacan muestras para verificación. Durante la carga de los buques ya en el puerto se verifican los procesos que realizan las empresas controladoras, se les solicitan contramuestras y además personal de Servicios Agrícolas toma muestras también de la cinta para control. El control final del proceso se realiza ya cuando la bodega está completa tomando una muestra de tapa de bodega. Todas las muestras estas de las que hemos venido hablando son llevadas al laboratorio de cereales y oleaginosas que están dolores para el análisis de plagas cuarentenarias para China y también aspectos vinculados a la calidad de los granos. Una vez realizados todos estos controles y verificados los requisitos fitosanitarios, la Dirección de Servicios Agrícolas emite el certificado fitosanitario final. La Dirección de Servicios Agrícolas La Dirección de Servicios Agrícolas La Dirección de Servicios Agrícolas